Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy seguimos con el especial de fin de año de vídeos que me gustan o que me apetece hacer. En este caso ya veis que sigo con la misma chaqueta y la misma camisa porque estoy grabando todos los vídeos del tirón, a ver qué tal se dan, a ver cómo van. No tengo ningún tipo de guión para ninguno de los vídeos, hay uno que me hace especial ilusión, que va a ser el último que salga seguramente, entiendo. Voy a ser el último en grabar, así que es probable que cuando los coja de la tarjeta los vaya editando según los vaya grabando. En este caso acabo de grabar el vídeo sobre los iPhone, os dejo por aquí arriba el enlace por si le queréis echar un vistazo. Y hoy toca algo que me apetecía cuando estaba hablando del iPhone, cuando estaba preparando mi medio guión, que no lo he cogido por cierto, del vídeo del iPhone, que estaba mirando las diferentes fotografías que tenía de otros iPhone de otros años. Dije, ¿podemos intentar hacer un Frankenstein? ¿Puede ser posible o una buena opción intentar hacer un Frankenstein con diferentes dispositivos? A ver qué conseguimos, qué es mejor, cuál es el mejor terminal que podríamos crear a nivel de foto. Así que allá vamos, vamos a intentar seleccionar una serie de características fundamentales, una serie de patrones y en base a eso vamos a intentar hacer el mejor dispositivo que podamos hacer a nivel fotográfico. Lo primero vamos a empezar, como siempre, por la cámara principal. Y la mejor cámara principal, no tengo ninguna duda, para mí sigue siendo la del iPhone 13 Pro. Una cámara con un sensor muy grande, genera un pequeño bokeh. Creo que ópticamente, de día por lo menos, es la mejor, de noche ya estamos hablando de otras cosas, pero creo que de día en este caso es la mejor cámara. Muy buen nivel de detalle sobre todo eso. Me ha sorprendido porque es capaz de vencer en nivel de detalle, que no enfoque digital, sino detalle propio de la imagen a dispositivos con muchos megapíxeles que hacen pixel binning, que deberían tener más detalle. Aquí creo que lo han conseguido vencer. Y en ese caso, tengo que decir que estoy muy contento. Completamente disclaimer de este vídeo. Este vídeo lo voy a hacer en base a los dispositivos que yo he probado mucho tiempo y los dispositivos que yo conozco muy bien. O sea, sé que hay dispositivos que pueden tener apartados mejores que estos que voy a decir, pero lo importante es que yo los haya probado, que yo haya estado a gusto con ellos y no el Xiaomi Mi 11 Ultra, que lo he probado 5 minutos, he hecho dos fotos con él y ya no. Dispositivos que haya podido probar, aunque no tenga análisis, que sí que tenga un poquito más de experiencia con ellos, que haya visto más fotografías porque algún amigo youtuber me las haya enviado y me pueda fiar de que son fotografías reales, no aparecidas en cualquier página web. Entonces, en este caso, vamos a pasar al gran angular. Y aquí, el mejor gran angular que yo he podido probar es el OnePlus 9 Pro y creo que el mejor gran angular del mercado es el Oppo Find X3 Pro. Pero utilizan el mismo sensor, IMX 766, también el OnePlus 9, lo que pasa es que en el Oppo Find X3 Pro lo tenemos estabilizado y eso puede ser un pequeño extra, un pequeño añadido. Me gusta más la ciencia de color que utilizan los OnePlus 9, tanto el normal como el Pro, que lo que tenemos en el Oppo Find X3 Pro, pero bueno, que sepáis en este caso las diferencias que hay entre estos dos dispositivos. Creo que en este caso es el mejor gran angular por rango dinámico, por nivel de detalle. Ese sensor tiene mucho detalle, lo cierto es que ese sí que hace un muy buen pixel binning y en general creo que sobre todo con OnePlus los colores están muy bien. En situaciones complicadas, puede que el Oppo por ese estabilizador funcione un poco mejor, así que bueno, podemos decir que en este caso estamos empatados. Y después, cuando pasamos a los teleobjetivos, vamos a hablar de teleobjetivo corto, ese que está entre los 70, 75, 80, 85 milímetros y los que están más allá de los 150 milímetros. Cuando hablamos de teleobjetivo corto, por lo que yo he podido ver, creo que en este caso el mejor es el Google Pixel 6 Pro, con esos cuatro aumentos creo que realmente funciona muy bien. Se mueve en torno a los 100 milímetros y creo que ahí está un paso por delante de lo que ofrece el iPhone 13 Pro y el S21 Ultra, que serían las dos otras opciones para montar dentro de este Frankenstein o de este mejor dispositivo del año cogiendo las diferentes partes de los diferentes smartphones. Creo que tenemos un poquito más de zoom, lo cual me gusta. Es un pequeño añadido, siempre está bien manejarte cerca de esos 100 milímetros, de esos 85, más que de los 75 o 70 y pico que tiene el iPhone 13 Pro, así que por ese lado creo que me gusta bastante. Muy buen rango dinámico, muy buen nivel de detalle, estabilización óptica. Un teleobjetivo lo cierto es que es muy completo. Y el siguiente, esos 10 aumentos, que sería un poco lo que hay, porque los 5 aumentos se moverían también por ahí. Esos 10 aumentos se los voy a dar al Samsung Galaxy S21 Ultra. A mí me ha encantado, me ha flipado, me ha parecido lo cierto es que un teleobjetivo increíble. Sí que es cierto que en poca luz sufre mucho, es normal por diferentes razones, trepidación, poca luminosidad, pero creo y tengo que decir que en la mayor parte de las situaciones las fotografías quedan realmente muy bien y mucho mejor de lo que podíamos pensar con un dispositivo móvil hace no tanto tiempo con 10 aumentos. Un teleobjetivo que me ha encantado y que realmente me parece muy bueno. Y el siguiente, vamos a pasar a la cámara delantera y aquí tenía muchísimas dudas. Le he dado muchísimas vueltas y he pensado en las comparativas que he hecho entre dispositivos y he pensado en los diferentes dispositivos y tengo que volver a dárselo al Samsung Galaxy S21 Ultra con ese sensor de más de 40 megapíxeles. Muy buen nivel de detalle, me gusta el rango dinámico, tenemos efecto de desenfoque cuando nos hacemos a nosotros una foto que le da un punto diferente. Muy bien el tema de color, sobre todo cuando lo comparé con el iPhone 13 Pro, que por cierto os dejo por aquí arriba el vídeo, lo que vi es que controlando el HDR el iPhone me quedaba la barba como muy blanca y en el S21 Ultra no, y lo cierto es que no quedaba nada bien. Sí que es cierto que mi piel, lo que es a nivel de color real, estaba un poco mejor el iPhone 13 Pro, pero el color de la barba lo cierto es que rompía por completo la escena, así que en ese caso tengo que hablar también del Samsung Galaxy S21 Ultra, uno de mis favoritos de este año en muchas cosas. Lo siguiente es el vídeo y ahí pues tengo que decir que no tengo duda, otra vez el iPhone 13 Pro creo que es el mejor dispositivo con vídeo general, creo que en ese sentido Apple lo ha hecho muy bien y tenemos muy buen vídeo en prácticamente cualquiera de las cámaras. Evidentemente cuando hablaba de las otras cámaras, si las ponemos en las situaciones más complicadas creo que cada una es mejor, o sea si quieres un vídeo con mucho zoom es mejor el S21 Ultra, si quieres un vídeo con cierto zoom es mejor el Pixel 6 Pro, si quieres un vídeo con el gran angular es mejor el Oppo Find X3 Pro, pero si quieres un apartado global de vídeo, si cogemos un apartado global de vídeo por el HDR, por la estabilización genérica, por el trabajo de cambiar las luces y las sombras cuando hay un cambio de escena, en ese caso creo que el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max son los que tienen un mejor apartado global de vídeo. Si pudiéramos llevar esas capacidades, esos códecs, esa velocidad de transferencia a los otros dispositivos tendríamos el mejor vídeo posible con cada una de esas cámaras y este en este caso es un poco lo que quería comentar. El siguiente punto es el procesado general, lo que es tema de color, con cual me he sentido más cómodo viendo las fotografías directamente y ahí podríamos hablar de dos dispositivos, si queremos de tres dispositivos, si queremos un dispositivo que sea un Frankenstein real, que nos muestre las fotografías lo más reales posibles, creo que otra vez tendríamos que volver a hablar del iPhone 13 Pro. Si queremos un dispositivo que nos saque fotografías que ya tengan un punto, que sea más cómodo para editar y que sean fotografías bonitas, pero siempre con una estética más neutral y que se vea poco procesado, que sean las fotografías menos de smartphone, si se puede decir ese término, que ya he oído discusiones al respecto entre varios youtubers, si se puede usar ese término, para mí sería el OnePlus 9 Pro. Creo que ahí OnePlus y Hasselblad le han dado un punto de color, de interpretación de la escena, de lectura del HDR, del tono, de la temperatura, que está un paso por encima de todos los rivales. Y si por último queremos una imagen que sea ultra procesada y que sea subir directamente a redes y que la gente te pregunte, oye, ¿con qué preset de Lightroom has editado eso? Porque tú puedes estar en ese punto, porque el otro día alguien me lo discutió y como vosotros me lo discutís, a vosotros os lo traigo, ahí tendríamos el Pixel 6. Como por ejemplo esta imagen que parece que la he pasado por Lightroom y le he metido uno de mis presets. Por cierto, si os gusta cómo hago fotografías, seguidme en Instagram y tenéis abajo un pequeño enlace para que podáis comprar mis presets que están de oferta en Buy Me A Coffee y lo cierto es que me echaríais una mano para seguir creando contenido. Y por último vamos a hablar de la aplicación y en este caso yo no tengo dudas, la mejor aplicación de smartphones que he visto nunca ha muerto y no hemos visto ningún dispositivo este 2021 SLG. Con lo cual su sustituto para mí natural es también de Corea y en este caso es la aplicación de Samsung, sobre todo en el S21 Ultra, donde tenemos la aplicación normal y el nuevo Expert Raw para Android 12, os dejo por aquí arriba el enlace, que lo analizé hace unos días, pero sobre todo lo que tenemos son muchísimas funciones en la aplicación nativa. Tenemos modo noche con todas las cámaras que queramos, muy sencillo, normal, máximo, si encuentra trípode, hacemos una exposición más larga. Tenemos modo Pro en esta aplicación y en las otras, para mí clave y sobre, sé que para muchos de vosotros también. Tenemos modo Pro también en vídeo, que es algo espectacular. En ese modo Pro podemos escoger el tipo de micrófono que queremos seleccionar mientras estamos grabando vídeo. O sea, si lo queremos direccional, si lo queremos omnidireccional, si queremos Bluetooth, si queremos con conexión, es una auténtica pasada. Y después tenemos muchísimos modos. Modo de alta resolución, modo retrato, modo retrato en vídeo, bueno, todo lo que queramos. Para mí es la aplicación más completa y además de ser la más completa, tiene el punto de que es increíblemente fácil, increíblemente intuitiva, con gestos y de manera natural de usar. Así que en este sentido, para mí, este sería el mejor dispositivo. Haciendo un resumen, cámara principal del iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max, gran angular del Oppo Find X3 Pro, teleobjetivo corto, podríamos decir, del Google Pixel 6 Pro, teleobjetivo largo, en este caso del Samsung Galaxy S21 Ultra, cámara delantera también del Samsung Galaxy S21 Ultra. Si hablamos de procesado de imagen, vamos a escoger, en este caso, el OnePlus 9 Pro. Si hablamos de vídeo, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max. Y si hablamos de la aplicación, también vamos a escoger la del S21 Ultra, porque es la más completa dentro de Samsung, aunque las diferencias con el S21 o el S21 Plus eran mínimas. Así que este ha sido el repaso, no sé si me ha faltado algo, si estáis en contra de algunas de las cosas que he dicho, podéis dejar el enlace en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya resultado interesante, parafraseando el gran diario Alandán. No os olvidéis de darle like, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos muy pronto.